En este video vamos a analizar el cuento La Casa de Asterión del autor argentino Jorge Luis Borges. La Casa de Asterión es un cuento corto de fantasía publicado primero en 1947 en el diario Los Anales de Buenos Aires y luego en 1949 dentro de su obra El Aleph. Este cuento es una reescritura del mito griego de Teseo y Ariadna, con la diferencia de que la historia no está contada desde el punto de vista del héroe, sino del minotaur. En la literatura es muy común tomar un personaje secundario de una historia para darle una vuelta de tuerca, contar la historia desde su perspectiva con el propósito de explicarnos cómo es el punto de vista de este personaje. En el mito original no tenemos mucha información del minotauro, solamente sabemos que es un monstruo y que Teseo debe vencerlo. Borges en este relato toma al personaje clásico y nos explica su historia, nos describe sus sentimientos. El cuento comienza narrando la vida del protagonista, que está solo en su casa. Al principio se describe su día a día, cómo pasea por su casa, sus sentimientos de soledad y cómo juega consigo mismo. El protagonista, Asterion, está convencido de que algún día llegará su Redentor, que lo salvará de su soledad. La descripción de la casa resulta muy extraña para el lector, ya que afirma que no hay otra igual en la faz de la tierra y que no tiene puertas, de modo que cualquiera puede entrar y salir. Rápidamente nos enteramos de que el protagonista no es una persona común y corriente, ya que afirma que, cuando en un atardecer sale a la calle, debe volver a su casa porque la gente se siente aterrorizada por su apariencia. Cuando, hacia el final del cuento, llega alguien a su casa, Asterion se deja matar por este intruso, quizás pensando que su Redentor lo llevará a un lugar mejor o con la intención de acabar con su vida llena de soledad. Es en este momento cuando el lector finalmente comprende todo. Se entera de que el Redentor no es otro que Teseo, que la casa era el laberinto, y se revela que el protagonista del cuento es el Minotauro de Creta. Este final sorpresivo aclara muchas incógnitas que van surgiendo a lo largo del cuento, como la descripción extraña que se hacía de la casa, que de repente cobra sentido cuando nos enteramos de que en realidad es un laberinto. Uno de los aspectos más interesantes de este cuento es que Borges toma el mito de Teseo y Ariadna, pero decide cambiar el foco de atención. Esta vez se concentra en el personaje del Minotauro, profundizando la descripción de sus sentimientos y emociones. El hecho de que Asterion sea único y diferente a los demás, lo hace sentir solo y aislado de la sociedad. Es esta insoportable sensación de soledad lo que lo lleva a imaginar que vive y juega con otros como él, lo que lleva al lector a conmoverse y sentir compasión por el ser que, en el mito original, no es más que un monstruo al que el héroe debe aniquilar. En este cuento se plantea otra situación. Asterion es en realidad una víctima. Vive una vida en completa soledad, fue olvidado por todos y está condenado a pasar el resto de sus días en un laberinto infinito, aislado completamente de los demás. Una vez que el lector finalmente comienza a sentirse conmovido por el protagonista, llega Teseo al laberinto y Asterion decide dejarse matar para librarse finalmente de la soledad que tanto lo atormentó durante toda su existencia. Este cuento nos lleva a pensar que nunca hay que quedarnos con una sola versión de un hecho. Si bien en el mito original Teseo es un gran héroe que finalmente logró vencer a un terrible y peligroso monstruo, el cuento de Borges nos plantea otra situación, la de un ser incomprendido que es temido por su apariencia, que es aislado de la sociedad y que harto de su existencia, ni siquiera se defiende de la persona que llega en su laberinto a asesinarlo. En conclusión, la casa de Asterion nos invita a reflexionar que no todo es lo que parece y que siempre hay dos versiones de cada historia.